Buenas noches, saludo con gran cariño el auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión, hoy es miércoles 16 de febrero, y agradezco que nos sigan a través de la radio y las plataformas de internet. Entre ayer y hoy murieron 520 personas por COVID, cuídese mucho, siguen los contagios en niveles altos. En la conferencia mañanera, reporteros camarógrafos protestaron ante el presidente, así, así lo expresó Rodolfo Montes. Nos queremos abstener, presidente, de hacerle preguntas, porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos y esa información la tiene el mecanismo. El presidente de la república respondió así. Es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas, lo único que debe de considerarse es que nosotros no mandamos a aniquilar a nadie. Bueno, y le comento que el INAI le contestó al presidente la petición que le formulara, le dijo, ingrese usted a la plataforma, revise si efectivamente su propia administración hace públicos los emolumentos, los ingresos que tienen los comunicadores, y bueno, pues pregunte si se lo pueden dar, si son datos públicos, no, y no, no, y si usted se inconforma porque cree que el SAT no le da la información que quiere, pues haga usted entonces o eleve su queja al INAI y ya el INAI le dirá, ¿sabe qué? Pues presidente, esos datos son personales, igual que los expedientes médicos y todos estos asuntos en los cuales uno no se podría meter, pero bueno, le dijeron lo que me extraña que su secretario de la función pública no le haya dicho, este es el procedimiento, tú eres el jefe de la administración pública y la transparencia tiene que ver contigo, con que tengas en todas tus administraciones, todas tus agencias, toda la información disponible para que la pueda ver el ciudadano Andrés Manuel López Obrador o el ciudadano Juan Enríquez, el que usted quiera, ¿no? Cualquier ciudadano, de tal manera que, bueno, pues esa información sea pública, eso es lo que le dio el INAI, el INAI le da un plazo a los gobernadores y a la gobernadora, a las gobernadoras, para que bajen su apoyo explícito al presidente de la república, le recuerda que está prohibido hacer propaganda en este tiempo, Ciro Murayama le dijo a la jefa de gobierno que ella puede manifestar sus convicciones, salvo que alguna de ellas sea efectivamente violar la constitución, los alcaldes de Morena, pues no se querían quedar atrás en esto de los apoyos al presidente y también hoy firmaron un desplegado. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue presentado ante el juez y ha sido vinculado ya a proceso. En medio de la crisis de seguridad en Ucrania, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se reunió, adivinen con quién, con Vladimir Putin, escuchó usted bien, Bolsonaro con Putin. Le comento que, pues, el INE y la Secretaría de Gobernación dieron el banderazo a la impresión de más de 94 millones de papeletas para revocación de mandato, distribuidores de automóviles valoran ampararse ante decreto presidencial sobre autos chocolate, suspende capufe hasta nuevo aviso, el ajuste, el tarifazo que nos iban a meter en las autopistas, ya empezaba a aplicar el día de hoy. Finalmente, reconciliar, es que sí era una grosería y más en la situación que hoy tenemos. Hace un momento platicaba con el presidente del IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, y de manera directa nos decía que, pues, el panorama económico se deteriora notablemente en este país. En Caborca se registró una nueva jornada violenta, se reportaron balaceras tiroteos en distintos puntos de la entidad. El fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, renuncia al cargo por motivos personales. El sismo en Guatemala dejó más de 20 mil afectados y un muerto. Pausa, volvemos. España en el ámbito cultural. Habla Jorge F. Hernández, escritor mexicano. Hola, buenas noches. Un saludo a todo el Grupo Fórmula, y en particular a Leonardo Curzio, gran amigo. La relación entre México y España tiene muchas caras y muchos años. Esa relación está muy por encima de instintos caprichosos, desahogos, acomodaticios o justificaciones necias. Si el presidente López Obrador quiere repetir que México no es una tierra de conquista, hay que advertirle que va a también qué explicar si cuestionaremos la conquista espiritual. Profesa la fe cristiana que llegó junto con la Cruz a América. Uno, dos, si el presidente López Obrador finca su exclamación por una pausa en la relación con España, una pausa que en realidad no se puede dar, por lo menos burocrática sí se podría dar, pero comercial, sinceramente no lo creo. La relación económica creo que sería la ruina para ambos. La relación cultural no se puede pausar, el idioma no se puede pausar. Los dos nombres que lleva él en su acta de nacimiento y sus dos apellidos llegaron de España. De manera que en realidad creo que es un exabrupto y es también una exageración. Por ende, en realidad no merma ni mansilla el inmenso amor que existe, no exento de muchos dolores y cicatrices entre México y España. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, de verdad aprecio mucho, te mando un abrazo hasta España. Tengo aquí una posición de posicionamiento de Cofés en torno a la concentración en el mercado del litio. El presidente se refirió el otro día a este tema y dijo que una empresa del gobierno chino podría estar ahí. Y bueno, Cofés le responde, corresponde al Ejecutivo Federal, mediante la Secretaría de Economía, velar por la observancia de la ley minera y cualquier aspecto vinculado con la explotación y beneficio de los minerales en territorio nacional. Esto incluye resolver sobre el otorgamiento, nulidad o cancelación de las concesiones. La Cofés no tiene atribución alguna para emitir determinaciones de esta naturaleza. Eso es lo que dice la Comisión Federal de Competencia Económica. Maru Rojas, te saludo. Doctor, en los foros de parlamento abierto que se llevan a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, hay días que hay pausas. Hoy pensamos que iban a ser pausados porque los PRIistas y todos los empresarios del norte del país se fueron a Cintermec, a Monterrey, para llevar a cabo allá los foros de parlamento abierto organizado por diputados federales del PRI de Nuevo León. Y no, no fue así, al contrario, no quisieron perder reflector. Y también, por favor, invitaron a Claudia Sheinbaum Pardo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, para hablar el tema del vigésimo debate hoy aquí en San Lázaro, energías limpias y renovables. Claudia Sheinbaum fue enfática. Esta reforma no busca energías sucias, por lo contrario, busca sacar los sucios negocios de empresas que deben ser eliminadas. Así lo dijo. Es falso, y lo digo de manera categórica, que la reforma implique energías sucias. Más bien, cierra la puerta a los negocios sucios y abre la puerta a un futuro limpio y a un futuro de desarrollo sustentable para el país. De la Fundación Nuestro Futuro, Nora Cabrera, quien fue representante de los jóvenes en contra de la reforma, dice, aquí no se trata de partidos, de banderas, de estar a favor o en contra del gobierno. Ustedes son la generación que luchó contra las guerras o que trató de evitar las guerras. Nosotros somos la generación que está tratando de evitar la muerte del planeta, porque el calentamiento global no es un cuento que venga al futuro, lo estamos padeciendo ya. Y es por eso que no podemos exponer al elemento más vital para la vida del ser humano para que siga trabajando la CFE con él. Así lo dijo. Se argumenta que sí está considerando al medio ambiente porque las hidroeléctricas estarán en el primer lugar en el orden de despacho. Sin embargo, esta estrategia es insuficiente e insostenible. Todos sabemos que el agua es y será el recurso más escaso y preciado conforme siga aumentando la temperatura del planeta. Es ilógico proponernos construir un sistema eléctrico en torno a uno de los recursos naturales más preciados como lo es el agua. Paulina Garrido Bonilla es indígena de la Sierra Nororiente de nuestro país, la zona serrana de Puebla, Veracruz. Y ella dijo que nunca habían sido tomados en cuenta los indígenas, pero que ojalá y con esto cesen las represiones para cuando ellos quieren defender sus tierras. Las CFE y otras paraestatales solo llegan y despojan de tierras, dañan sus derechos y si no lo permiten, hasta amenazas de muerte. Y la muerte, ha habido encarcelamientos, así lo dijo. A partir del 2018 empezó un proceso de presión a defensores del territorio en el que participaron funcionarios que en aquel entonces eran parte del gobierno del Estado. Todo esto derivó en un ejercicio de criminalización por parte de la CFE hacia ocho defensores del territorio, cuatro de ellos integrantes activos del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Coetzalcán. En medio de estos foros, hoy aquí en San Lázaro, entrevistamos a Ignacio Mier y el coordinador de los morenistas. Le preguntamos de una carta que hoy expresaban los de esta bancada contra el INE, porque el INE les pide que cesen la difusión de estos foros. Estamos en veda electoral por la consulta de revocación de mandato. Los foros van a seguir. Somos un poder autónomo y más arriba del electoral. Y por ello, pues, la difusión de estos foros va a seguir todos los días, doctor. Se ampliaron. Pues, aquí no hay pausa. Te agradezco muchísimo la crónica. Buenas noches, doctor. Cuídate, Mar. Y seguimos con la información. Le decía que los alcaldes y las alcaldesas de esta capital, Armando Quintero, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Marina Brugada, Francisco Chigui, Judit Vanegas, Araceli Berenice Hernández, Evelyn Parra y José Carlos Acosta firmaron este desplegado en el que terminan diciendo, señor presidente López Obrador, las y los alcaldes firmantes, estamos listos y dispuestos para manifestar pública y masivamente nuestro apoyo y respaldo al proyecto de nación que usted representa, convencidos de que nunca más regresará el viejo régimen neoliberal y corrupto y antidemocrático. Pues, yo supongo que lo que viene en el guión, porque está todo como muy bien caracterizado, primero viene el apoyo de los gobernadores, después los senadores, siguiendo el viejo credo, yo creía que eso era la cultura política prista, esto del servilismo con el poder, de no, no, te vayas a quedar atrás, si el presidente no se da cuenta, en otra época eran desplegados, ahora supongo que les piden tweets, métete un tweet donde se note que estás con el presidente, por la siguiente a ser una manifestación, hacia el estilo de los grandes apoyos, de todo el pueblo está con usted, no, no es una cuestión que sea particularmente democrática, usted sabe que muchos regímenes autoritarios, esto de sacar a la gente a la calle para inhibir a la oposición o la crédica, era cosa usual, pero bueno, no cabe duda que las maromas que dan efectivamente los alcaldes son, uno se pregunta si deberían estar gobernando sus demarcaciones o haciendo política, hablan de la libertad de expresión como si fuera un tema de ellos, la férrea determinación que los caracteriza y todo lo del presidente, dice durante décadas ha demostrado ser un dirigente social preocupado por conocer las verdaderas necesidades del México profundo, ha recorrido cada rincón de nuestro país y lo conoce a fondo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, lo que no puede el presidente, aunque haya hecho todo eso y sea un hombre digno de todo encomio, en su biografía hasta el día, hasta hace 15 días, no puede estar efectivamente utilizando su poder para, en este caso, incomodar de manera, molestar de manera directa, presionar a opinadores, periodistas, porque publicaron un reportaje, no es una cuestión que proceda, yo me lazo ahora con Verónica Ortiz, ella es además de analista política, abogada y una observadora atenta de lo que ocurre en este país, mi querida Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, siempre agradecida por el espacio. Pues yo, el agradecido soy yo, ¿cómo estás viendo las cosas? Todos estos últimos días hemos visto un ejercicio, pues francamente inquietante, de un poder presidencial acosando a la prensa, pero no induzco más la conversación, ¿cómo estás viendo tú el panorama, Verónica? Lo estoy viendo así, Leonardo, con preocupación, porque creo que estamos en una escalada, escalada que ya lleva dos semanas o un poco más, si no estoy haciendo mal los cálculos, ya casi 20 días, en la que, pues lejos de, digamos que, buscar, apemperar los ánimos y las acciones, parece que estamos, como decía yo, en un escalamiento hacia, no sé qué es lo que se busca, porque evidentemente, cada vez que se escala, se aleja más la posibilidad de serenarse, y sobre todo desde el poder, me parece, conducir las cosas de una manera más racional. Creo que el presidente, y eso, digamos, no es, nada, como decir, nada es como extraño, pero sí ratifica, ciertos rasgos que, pues, digamos, son peligrosos, en el sentido de que rompen la convivencia democrática. Sabemos que el presidente, digamos, es alguien que le gusta controlar y ostentar el poder, ser la figura protagonista, sabemos que utiliza las conferencias mañaneras para desplegar, ¿no?, ese, ese protagonismo de personal que tiene, y esa es su manera de hacer la política y de dictar la agenda, y de, sobre todo, controlar la narrativa, y, pues, hace 20 días, con el tema del, del reportaje, del posible conflicto de interés de su hijo y demás, pues, parece ser que se descolocó todo eso, y entonces ha medido una serie justo de reacciones, pues, han pasado de lo, digamos, de lo inmediato, de lo primario, de lo visceral, a lo ya, francamente, pues, casi autoritario, en el sentido de que, pues, no hay una medición, ni una proporcionalidad de fuerza, los del presidente no entiende, o no quiere, digamos, aceptar, que no es un ciudadano común, y que él ostenta la primera magistratura del país, y que, si bien hay cosas que le pueden irritar, y que le pueden contrariar, como es el ejercicio de, de la prensa, y de, sobre todo, del periodismo de investigación, que no empezó con él, hay que decirlo, que lleva ya muchos años, y que ha sido muy positivo, en el sentido de que, ha sido un ejercicio, y un trabajo, conquistado por el, que hacer periodístico, que obviamente incomodan al poder, pero para eso están. Pero la idea, la idea, Verónica, de que el presidente diga, quiero que se hagan públicos los ingresos, de unos ciudadanos, que no le caen bien, porque a los que le caen bien, no les pide que hagan públicos los ingresos, es más, si me apuras, hay funcionarios del gabinete, que en su, con la mala, tres de tres, su declaración, no hicieron público el monto, si no recuerdo mal, incluso el fiscal, se negaba a ser público el monto, y en ese caso, pues parecía que era un derecho, que les asistía, ah, pero si eres un periodista, que le cae mal al presidente, entonces eso si es público, que, que vulnera esto, y que precedente sienta, Verónica. Siento un precedente muy malo, precisamente por eso, porque a la hora de que, mientras, este tipo de exigencias, les parecieron muy lógicas, mientras eran oposición, y entonces si querían a la prensa crítica, y querían a que, digamos, que se garantizaran, evidentemente, las libertades de expresión, y de ataques, y exigir la rendición de cuentas de parte de los funcionarios públicos, ahora que ellos están en ese lugar, empezando por el presidente, pues esto ya no le, ya no le cae bien, no solo eso, sino que se ha llegado al, al extremo, tú, tú leías ahora el contenido de la carta de los alcaldes, que ya justamente viene, después de la de los gobernadores, después de la de los senadores de Morena, hasta en eso son tercer lugar, ¿no? Hasta en el ejercicio del servilismo político. Efectivamente, y entonces es esta idea de ahora, decir, es que si estás, si criticas al presidente, porque además, estas son adhesiones a la persona del presidente, que han llegado al extremo de identificarlas con la nación, como la encarnación de la nación, ¿no? De la patria, del pueblo, cosa que es una desmesura absoluta. Entonces, lo que estás haciendo es, sembrando justamente esta idea, de que, si no estás con el presidente, porque en este caso, como digo yo, es muy personal esto, si no estás con el presidente, no solo eres crítico, o no solo eres, digamos, contrincante o adversario, político, eres un enemigo, y no solo un enemigo del presidente, sino un enemigo de la nación, y, en consecuencia, un traidor casi a la patria, o como, como él los ha calificado, desde la mañanera, ¿no? Entonces, cuando no hay delito alguno, en todo lo que él haya presentado, entonces, le pueden caer muy mal, como... Pero eso, te detengo ahí, o sea, que, que un opositor sea calificado, como traidor a la patria, es la negación del pluralismo. O sea, el pluralismo es, aquí existimos todos, y este país tiene pluralidad, y tiene una representación, y hay que escuchar todas las voces. Si yo digo que los que no piensan como yo, somos, son traidores a la patria, es una negación del pluralismo. Pero, el tema este, ¿quién es sujeto obligado? ¿Por qué si a mí me piden que haga público el asunto? Y digo, no todos sus funcionarios han hecho público sus bienes, no todos lo han hecho. Él dice, ¿por qué no los demás? Como que no distingue qué es un sujeto obligado y qué es aquel que maneja recursos públicos. Claro, por supuesto. Y además, no solo eso, el Instituto de Transparencia es justamente de acceso a la información pública y de protección de datos personales, porque están garantizados por la Constitución el derecho a la privacidad de los datos, sobre todo cuando la divulgación de esa información puede afectar justamente a personas en lo individual, cuando no media, evidentemente, ni un juicio, ni algo que se tenga que revelar con razón de un ordenamiento judicial, entonces se tiene que revelar para alguna causa. Pero si no media nada de ese tipo, esa información, incluso, como bien mencionas, la de los propios servidores públicos que se les ha... La de Gertz Manero no hizo público. La de Gertz Manero no hizo público el monto, si no recuerdo mal, o tú me corriges. No, inclusive hay la posibilidad justo de que se revele o no se revele, y entonces el servidor público escoge si lo quiere mantener en la privación, es decir, haces la reseña de los, digamos, de los bienes o de los activos que tengas y demás, pero puedes ocultar el monto específico, entonces, si eso se reserva para los servidores públicos, pues todavía más justo para la... A mayor razón para los privados, ¿no? Para los ciudadanos, claro, con mayor razón. Y si hay una confusión ahí, no sé si es deliberada o auténtica del presidente, y debería de alguien hacérselo notar justamente, que no es lo mismo el ámbito, tú lo acabas de decir, no es lo mismo ejercer recursos públicos, hacer, digamos, a que tus actividades las desarrollen de manera lícita, en el ámbito privado, no hay paralelismo, entonces no es porque si me piden a mí, ¿por qué no se lo piden a los demás? Bueno, es que él es un funcionario público, es el funcionario público de mayor rango en este país, entonces él ya no está en el bando del opositor, del ciudadano privado, él tiene otra investidura y además otras obligaciones justamente que se acceden con esos cargos. Entonces es muy importante, porque no solo es la negación del pluralismo cuando dices, como bien dices además, cuando los demás se vuelven enemigos, es la negación incluso de cualquier posibilidad de convivencia y de construcción de la nación, porque efectivamente del país tenemos que caber todos, porque críticos, no críticos, no partidarios o no partidarios, todos somos mexicanos, todos queremos lo mejor para el país y todos debemos de tener un espacio, entonces no se puede y es un umbral muy peligroso de cruzar, cuando desde la óptica del presidente y por ende ya la óptica, digamos de su partido, de los legisladores, de los gobernadores, de los alcaldes y de todos los que se, miembros de su gabinete y demás, es muy peligrosa esta óptica de decir, y eso es una lectura proto-fascista, oye, como somos muchos, podemos violar los derechos de un ciudadano, pues aunque sean 80 millones, no pueden violar, el ciudadano tiene esas garantías en un estado de derecho, y es defender sus derechos y su libertad de expresión, aunque lo piensen así, 98 millones, Verónica, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias Leonardo, y no hay ni cantidad ni causa que justifique justamente el que se violente la ley en perjuicio de los ciudadanos. Cuídate mucho. Y bueno, pues seguimos con la información, le agradezco mucho yo al doctor Carlos Heredia, académico del SIDE y miembro de COMEX, que converse con nosotros nuevamente, mi querido Carlos, ¿cómo estás? Querido Leonardo, muy buenas noches, un saludo a tu equipo y a tu auditorio. El saludo te va para allá también, oye, ayúdame a entender, ha sido detenido ya Juan Orlando Hernández, ha declarado hoy, se le ha sometido a proceso, ¿qué consecuencias ves que tiene este caso en la vida política, no sólo de Honduras, sino de América Central toda? Carlos. Mira, Leonardo, cuando fueron las elecciones, conversábamos en el sentido de que el gobierno de Juan Orlando Hernández en Honduras se caracterizó prácticamente por poner al Estado hondureño en manos de las mafias, de las mafias del narcotráfico, de las mafias de la corrupción, es decir, el Estado hondureño fue secuestrado prácticamente por 12 años, desde cuatro años antes del gobierno de Juan Orlando Hernández, fue secuestrado por las mafias, entonces, lo que significa el hecho de que él sea apresado y llevado a juicio, es el inicio del desmantelamiento de este proceso para devolver al pueblo hondureño la soberanía sobre el Estado hondureño. Entonces, extraordinariamente importante, porque además también marca la no impunidad para un presidente que incurrió en muchos delitos, digamos en el transcurso del juicio que se le llevó a su hermano y no lo estoy acusando de deportación de hermano prohibido, sino de co-conspiración para el tráfico de cocaína en Estados Unidos, que se le mencionó 100 veces al presidente Hernández. Eso es motivo de regocijo, de alegría, pero deja una gran pregunta en el ambiente, es que tanto puede, digamos, continuar una especie de, ves que los hondureños le dicen jo, por sus iniciales j-o-h, una especie de joísmo sin Juan Orlando, esa es la gran pregunta. ¿Cómo va a poder la presidenta Xiomara Castro desmantelar el aparato criminal que pervade todo? Él nombró jueces que están en el poder, jueces que podrían ser laxos a la hora del juicio de extradición a Estados Unidos. Él, digamos que dominó la estructura, la nomenclatura política de Honduras por muchos años y tiene muchos cómplices. De hecho, mis amigos hondureños con quienes he hablado en este par de días, me dicen que, digamos que, los de afuera de Honduras deberíamos de verlo a él como el marero mayor, como el jefe de la mara, de la mafia, de la pandilla. Oye, ¿te parecería más saludable, existe la posibilidad de extraditarlo a los Estados Unidos que fuera juzgado en los Estados Unidos antes que en Honduras? ¿O volveríamos al tema este de la soberanía y los extraditables? Perdón que yo lo aborde desde otra óptica, Leonardo. Mis propios amigos hondureños cercanos al actual gobierno me dicen, mira, en teoría, formalmente, debería de ser juzgado en Honduras. Nos tememos, sin embargo, que la red de complicidad, la corrupción a favor de la impunidad está allí y es suficientemente poderosa como para una intentona que ya hicieron, por cierto, en el Poder Legislativo de imponer como presidente de legislativo a un señor asociado a Juan Orlando Hernández cuando quien ganó abrumadoramente la elección fue Jimara Castro. Entonces, la debilidad institucional del aparato judicial hondureño es el que inspira este temor de que si a este señor no se le deporta se le extradita rápido a Estados Unidos, sus partidarios que todavía están allí y pervade todo el aparato político, legislativo, judicial hondureño, podrían hacer otra intentona que sería gravísimo. No quiero ni imaginar el control que tienen de las prisiones, Carlos. Exactamente, Leonardo, a eso me refiero. Entonces, lo ideal, lo óptimo sería que se le juzgara en Honduras. Sin embargo, la debilidad institucional y lo extenso de la red criminal de Juan Orlando Hernández hacen abrigar temores de que esto pudiera abrir una rendija por donde él pudiera escabullirse, incluso evadirse físicamente o quedar impune. Por lo tanto, no es la solución óptima, no es la deseada, no es la que quisieran la mayoría de los hondureños, pero es la que está a la mano para impedir esto que sería una tragedia. Pues así están. Seguiremos puntualmente el tema, mi querido Carlos, y si nos lo permites te seguiremos llamando. Creo que es muy importante tener documentada y, por supuesto, contextualizada la situación de Honduras. Te mando un abrazo. Otro para ti, mi querido Leonardo Curcio. Muy buenas noches. Carlos Heredia, académico del CIDE, el día de hoy, pues platicando con usted. Es un tema extraordinariamente relevante y, bueno, pues vale la pena seguirle la pista. Me permite que hagamos una brevísima pausa. En un momento más regresamos con más, más información. le comentaba que el precio del petróleo sigue por los cielos, 86 dólares con 21 centavos y, bueno, pues naturalmente tenemos una presión enorme en precios de las gasolinas y en prácticamente todo lo que, bueno, pues se relaciona con el petróleo que ya ve que es absolutamente todo. vamos a una pausa, volvemos en un instante con más información. Y a Víctor Manuel recordándonos que la patria la lleva uno pegada al corazón y no con ella en procesión por ahí proclamando quién es patriota y quién no. Dejo ese tema y voy ahora con Ciro Murayama, consejero del INE. Consejero, buenas noches. Hola, doctor Curio, qué gusto estar en tu espacio como siempre. El gusto es todo mío. ¿Qué está permitido y qué no está permitido para las y los gobernadores en este caso de cara a la revocación de mandato? Consejero. Pues, Leonardo, la Constitución prácticamente está retomando a la revocación de mandato el principio de neutralidad que ya impera para las campañas electorales, es decir, se tiene que suspender la promoción de obra pública, la difusión de logros, de acciones, la propaganda gubernamental y la propia Constitución en el artículo 35 que regula la revocación señala que debe esto privar desde que se emita la convocatoria hasta que se celebre la revocación. la convocatoria se inició el 4 de febrero, la revocación la jornada será el 10 de abril, entonces, pues, no debe haber propaganda gubernamental y los servidores públicos deben de dejar de promocionar acciones. A raíz de esta disposición constitucional, que por cierto fue aprobada en diciembre de 2019, es decir, incluso por la actual mayoría parlamentaria, lo que tuvimos el día de hoy en el INE en la comisión de quejas fue un proyecto para emitir una medida cautelar a 18 gobernadoras y gobernadores que sacaron el fin de semana un pronunciamiento digamos reivindicando las acciones de gobierno del presidente López Obrador y mencionando incluso la revocación de mandato, entonces, pues, es una forma de activismo político en favor del presidente desde servidores públicos de alquísimos niveles, 18 titulares de poderes ejecutivos de igual número de entidades federativas en clara contravención a este principio de neutralidad que establece la Constitución y por eso la comisión de quejas emitió esta medida cautelar ordenando que se retirase ese pronunciamiento de las distintas redes y plataformas donde se movió y pues esperamos que en las semanas que siguen hasta la revocación pues no sean los gobernadores los protagonistas del debate público y de la defensa del presidente o en caso contrario incluso si hubiera gobernadores de partidos distintos al del presidente que quisieran llevar hablamos cantante con el presidente tampoco está permitido o sea no hay un ánimo ni de cuartar libertad de expresión ni por supuesto amputar las convicciones de nadie es simplemente o podrían decir ustedes no somos nosotros es la Constitución pues eso es lo que suele en efecto decir el INE una y otra vez incluso pues yo te diría la visión para que los gobernadores sean partícipes del debate político en procesos electorales está en la Constitución desde 2007 después de que nuestro actual presidente como líder opositor se quejara del protagonismo del presidente Fox en la campaña de 2006 entonces en la reforma de 2007 se retomó este principio de neutralidad pero ya en este gobierno ya en este sexenio a propósito de la iniciativa del presidente de llevar la Constitución la devocación del mandato su mayoría parlamentaria estimó conveniente que los servidores públicos no fueran parte de ese debate y les obliga mantenerse a un lado es decir lo paradójico en este caso es que los gobernadores emanados del partido y del presidente contravienen una norma constitucional que su propio partido llevó a la carta magna aunque no lo hubieran hecho tienen que acatar la Constitución pero la paradoja es que ellos ellos jugaron hacerla cumplir pero desde su partido se estimó conveniente que la revocación no fueran los gobernadores los que estuvieran defendiendo o atacando al presidente y sin embargo pues lo que vimos fue un activismo bastante claro a favor del presidente los últimos días desde servidores públicos que debe permanecer al margen lo que se realiza la revocación del mandato se pueden contratar espectaculares para apoyar o criticar al presidente es decir revoquen el mandato o apoyen al presidente si no pues este es un asunto interesante porque no lo puede no se pueden usar recursos públicos ni tampoco recursos de partidos políticos entonces pues hemos visto nos hemos enterado a través de los medios de comunicación de que hay proliferación de espectaculares que obviamente tienen recursos de partidos y casi todos porque las imágenes que yo he visto en respaldo al presidente y habrá que ver si son manifestaciones espontáneas de ciudadanos con recursos privados o no en todo caso pues habría que hacer la investigación es decir los ciudadanos si pueden la propia corte cuando resuelve a inicio de febrero ya las acciones de inconstitucionalidad incluso eliminó la posibilidad de que los partidos políticos pudieran ser parte del debate a mí me sorprende esa determinación porque lo normal es que los partidos políticos hablen de política en las democracias pero bueno se llevó a ese extremo por parte de la Suprema Corte entonces no pueden los partidos no pueden los servidores públicos solo los ciudadanos en lo individual pues sí es un tanto llamativo que haya esta proliferación de yo decía en broma doctor Murayama que en México hemos tenido el logro filantrópico y ahora tenemos filántropos del logro si hay ciudadanos que de pronto les sobra dinero y quieren gastar en alimentar el logro pero bueno pues es su decisión habrá que seguirlo e irlo documentando en cualquier caso ¿no? Sí fue algo parecido a lo que vimos en la consulta popular que aparecieron muchos espectaculares invitando a votar por el juicio a los expresidentes cuando incluso la pregunta de la consulta popular ya no era esa y hubo mucho dinero detrás de esas campañas entonces pues yo creo que sí hay un punto ahí de atención a ver si no estamos teniendo pues dinero opaco sin la suficiente transparencia protagonizando estos procesos políticos muy bien pues doctor murrayama consejero muchas gracias al contrario gracias por la oportunidad buenas noches Leonardo saludos bueno pues seguimos con la información vamos ahora con la doctora domínguez barbosa Andrea cómo estás buenas noches muy buenas noches Leonardo con el gusto de siempre como siempre y esta vez para platicarte de patria y el resultado finalmente en fase uno que ya está pasando a la fase dos que se publicó publicó con así para todo tu público recordar patria es una vacuna que justamente desde el año pasado desde abril de dos mil veintiuno hizo este lanzamiento junto con el laboratorio mexicano avimex y con asid para impulsar apoyados también por monsinaí que es uno de los hospitales y centros de investigación científica en nueva york más importantes entonces es un trabajo en conjunto también están involucrados grandes grandes científicos de instituciones públicas y privadas de nuestro país lo cual nos enaltece grandemente de qué se trata este biológico bueno pues toma un virus un virus vivo que se llama como vector que se llama Newcastle se utiliza mucho este virus como vehículo por así decirlo para vacunas que tienen embrionados en huevo como es de la influenza esto lo hace muy barato muy accesible muy manejable pero tiene otra ventaja esta vacuna y es que están apostando por una vía de administración intranasal intramuscular inclusive en esta fase 1 hicieron la combinación de una administración intramuscular e intranasal para ver realmente la eficacia la seguridad y sobre todo la respuesta inmunogénica que tiene este biológico entonces es algo muy prometedor en esta primer fase reclutaron a 91 personas como todos los documentos y también como todos los procesos científicos tiene sus limitaciones tiene sus áreas de oportunidad en la fase 2 se presume reclutar a 400 mexicanos para todas aquellas personas que estén interesadas en participar se pueden inscribir a través del portal de la vacuna patria que tienen que ser pues tienen que ser mayores de 18 años ser residentes de la ciudad de México tienen que contar con un esquema de vacunación completo de alguna de las vacunas como son Pfizer CanSino Sinovac Johnson AstraZeneca Sputnik y Moderna que hayan tenido su última dosis por lo menos hace cuatro meses antes de que puedan participar en el estudio no haber contado con una enfermedad respiratoria por lo menos en los últimos 21 días no estar embarazadas o en periodo de lactancia un estado de salud realmente bueno de manera general si se llegara a detectar alguna enfermedad crónica durante el proceso debe de estar también controlada en los últimos tres meses y bueno por supuesto como en todo protocolo que no estén participando en otro protocolo pero es algo muy bueno Leonardo si podemos acercarnos a tener este biológico en nuestro país realmente tendremos accesibilidad sobre todo por lo que hemos estado sufriendo en estos años que es pues una escasez en las vacunas y que justamente ha hecho que no todos estemos vacunados al mismo tiempo de una manera en tiempo récord básicamente una amplia disponibilidad y a buen precio pues mi querida Andrea muy agradecido por tu comentario que estén muy bien cuídense mucho adiós la doctora Domínguez Barbosa para fortuna nuestra todas las semanas en este espacio y vamos a aprender ahora me enlazo con la doctora Mili Dierich ella ha escrito un nuevo libro que es el método Concio un libro que bueno pues tiene efectivamente elementos muy novedosos que a continuación nos va a explicar Mili doctora ¿cómo estás? buenas noches hola Leonardo muchas gracias por tenerme en tu programa y muchas gracias a tu auditorio por escucharme el día de mañana presentas el libro y quería preguntarte ¿qué es el método Concio? así es mañana lo presento en Casa Lam y el método Concio realmente es ahora sí que todo lo que he aprendido durante 20 años de terapeuta yo me dedico a terapias energéticas a hipnosis a hipnosis profunda a regresiones a este tipo de cosas entonces he investigado como mucho la mente profunda y me di cuenta que a través de todos los métodos de sanación inclusive la psicología inclusive pues todas las terapias que hacemos lo que estamos realmente haciendo es cambiando de nivel de conciencia entonces lo que decidí hacer fue hacer de plano un método de conciencia y ahora sí que llamarle por su nombre y este método de conciencia lo dividí en cuatro niveles este primer libro solamente es de los primeros dos que es como el paso de conciencia que yo siento que estamos dando ahora como humanidad o por lo menos que deberíamos de dar como humanidad para salir de todas las crisis que estamos viviendo el segundo libro pues ya son los métodos más sutiles digamos para entrar como en la mente ¿cuáles son? dime ¿cuáles son los dos niveles de conciencia que abordas aquí? pues mira este en la primera conciencia yo le puse la palabra concio porque yo hago mi propia definición de conciencia porque como sabrás no hay un consenso acerca de qué es la conciencia entonces me fui a la palabra griega que es como el inicio de donde se empieza a hablar de conciencia y a bordo les llamo la primera conciencia es la egoica la concio egoica esta conciencia es la del yo mío para mí mi ego ¿no? y es la conciencia pues muy egoísta en donde tenemos no nada más nuestros problemas sino nuestra ambición y nuestros celos y nuestro ego y nuestro orgullo cuando curamos esta conciencia podemos pasar al siguiente nivel de conciencia que es la concio empática ahí ya nos conectamos los unos con los otros dejamos de ser yo mío para mí y empezamos a ser nosotros nuestro y como equipo y si no los problemas que tenemos hoy por hoy pues son en gran medida causados por esta conciencia egoísta ¿no? por la ambición por esta necesidad de tener cada vez más y no nunca pensar en el otro entonces cuando pensamos a la conciencia empática empezamos a pensar en el otro y en las consecuencias que tienen nuestros actos para el planeta y eso se eso se nos da igual a varones y a mujeres yo cuando estudiaba historia oral me explicaban mis profesores que los hombres tendemos a hablar en primera persona del singular y las mujeres tienden a hablar en primera persona del plural ¿hay alguna diferencia? pues sí la verdad son más empáticas las mujeres sí tienden sí tienden a ser más empáticas las mujeres que los hombres en general pero esto es una cuestión biológica porque el hombre está como acostumbrado a salir como a cazar como a ser el protector y acumular bienes ¿no? mi cueva mi mujer mi mi mamut que yo maté y desde entonces tenemos como esa mentalidad pero la realidad es que el hombre moderno ya está mucho más avanzado que eso ya podemos dar ese paso de conciencia yo tengo fe en que tanto varones como mujeres ya estamos en este proceso de cambio más empático oye y los otros dos niveles que son la concia unificada me habías dicho y la concia unificada que es ya cuando llegamos a esta situación de ya me siento uno con el todo aquí terminan como todas las religiones y los caminos espirituales y todo a llegar al uno y yo descubrí un cuarto nivel de conciencia que ya es la conciencia fuente la conciencia fuente realmente es un vacío no hay nada ahí es el antes de que se cree algo y llegar a este nivel es bastante difícil no hay ningún camino para llegar ahí pero es como de donde venimos porque la fuente es realmente el origen de todo entonces llegar a este vacío como lleno de todo porque es el todo y la nada la luz y la oscuridad es como donde se juntan todos los otros y es esa como cuando está un artista enfrente de su lienzo y hay ese momento de vacío antes de que sepa que va a pintar ese es el momento creativo de la fuente ya que sabe que va a pintar ya entramos en los otros niveles de conciencia digamos que es la manera como más práctica de ponerlo como aprende uno cosas pues Mirly te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros el libro supongo que está de venta está a la venta en todas las plataformas está a la venta si en Amazon ahorita solamente salió en inglés el libro en español sale el 30 de marzo y va a estar de venta en Gandhi en Samuels y a través de mi página web que es concio.mx concio con K es S C o sea K O N S C y O punto M doctora Dierich muy agradecido muchas felicidades por el libro hasta la próxima muchas gracias Leonardo hasta luego y con esto nos vamos cuídese sea rabiosamente feliz chau